Todos somos Atzalá. ¿Qué significa eso? Todos ponemos nuestro granito de arena para ser parte de Atzalá. No necesariamente nosotros, los que somos paramédicos, que estamos en campo, que salimos. Detrás de nosotros hay una gran organización que no se ve. Están los directivos, está la gente que está al tanto, todos los gastos, el tema de recaudación. Pero sobre todo, la gente que está detrás de todo, son todos ustedes. Porque en cualquier caso, la gente tiene que saber qué hacer en el momento. Y eso es parte de lo que nos conforma Atzalá. Somos nosotros, la gente que está detrás de nosotros, toda la organización y sobre todo, todos ustedes. El día de mañana, también ustedes pueden ser y formar parte de Atzalá. Y es algo que no tiene precio, realmente no tiene precio. Sobre todo, una cosa importante es que... ¿Qué nos hace sentir a nosotros Atzalá? ¿Qué es lo que nos motiva? Porque todos hicimos nuevas amistades, somos amigos y Atzalá es una familia muy, muy grande. Y los invitamos a todos que sean parte de la familia, que sepan sobre todo qué hacer en un momento de emergencia. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en este momento.